Lo que pasa es que nosotros continuamente tenemos que estar modulando entre el agudo y el grave dentro de un equilibrio natural. Por ejemplo, para mí un agudo sano es este. Este es un agudo sano. Porque en este caso yo estoy generando una subida, ¡pero no es así! Es una subida estable, que si yo la hago de manera natural en una reunión o en una conversación pasional con vosotros, no os llama la atención. No decís, bueno, está exagerando. Ni tampoco empiezo a hablar así. Como si fuese Dumbledore o Gandalf o alguna de estas personas de personalidad fuerte.